... Cerca de 8.000 personas reivindicaron en las calles de Córdoba... ...en el Día Internacional de la Mujer... ...celebrado este domingo 8 de marzo... ...los derechos de las mujeres. Buenas noches, miles de personas colorearon Córdoba Capitán... ...de color morado y la portavoz de la plataforma Nosotras Decidimos... ...criticó la violencia política y social que sufre el colectivo a diario. Apoyamos las reivindicaciones de las compañeras del Tren de la Dignidad... ...exigimos a la Junta Andalusía, a la del trifachito... ...que apoye las asociaciones feministas... ...que el IAN ha dejado sin recursos. Han pasado muchas más cosas este fin de semana... ...y este lunes 9 de marzo en Córdoba y provincia... ...que repasamos a continuación en titulares. El arte escénico contemporáneo será la piedra angular... ...en marzo a escena 2020... ...cuyas actividades se dirigen a alumnado y público en general. Los datos de paro en Córdoba arrojan malas noticias... ...en torno a la provincia como tierra de oportunidades... ...numerosos agentes ligados al empleo... ...expresan a Onda Mezquita sus inquietudes para solucionar... ...uno de los grandes problemas de nuestra zona. Segunda derrota consecutiva de los cordobesistas en casa... ...que distancia a nueve puntos a ambos equipos... ...el conjunto alvinegro... ...venció a los blanquiverdes con un doblete de David Andújar. El paro en Córdoba continúa creciendo... ...siendo la segunda provincia en Andalucía con más desempleados... ...el cambio de modelo productivo... ...la inquietud por el frenazo económico... ...y otros factores entremezclan... ...con vistas a una mejora de la empleabilidad... ...más que necesaria. Más de 70.000 cordobeses están inscritos en el SAE... ...como demandantes de empleo... ...un dato muy negativo y preocupante... ...al igual que Córdoba sea una de las provincias... ...con mayor economía sumergida en España. Agentes sindicales advierten de una necesidad imperiosa... ...de cambio en el modelo productivo y económico... ...que trace un camino hacia un empleo más estable y de calidad... ...para no depender del empleo agrícola... ...y del sector servicios. La atracción de grandes empresas a nuestra provincia... ...es la reclamación más significativa... ...y a la vez repetida de UGT y comisiones obreras... ...a las administraciones... ...al igual que romper barreras... ...a favor de las mujeres y los jóvenes. Los órganos públicos, cada uno desde sus competencias... ...están tratando de fortalecer las bases... ...para incentivar la creación de puestos de trabajo... ...o el autoempleo. En la reducción de trabas burocráticas... ...en la reestructuración del servicio de luz de empleo... ...en la potenciación de políticas activas... ...siendo la formación la más importante... ...de estas políticas activas a las que estamos trabajando... ...y por supuesto también reforzando el ámbito... ...de la creación de startups, de corte tecnológico... ...la transferencia de conocimiento... ...en universidad-empresa. Abrimos nuestras casas a aquellas empresas... ...que quieran constituirse por primera vez... ...o quieran consolidar su negocio... ...para ello tienen los viveros... ...donde pueden desde el momento cero... ...pesar a desarrollar su labor profesional... ...pero también existen una serie de tándem... ...de líneas de ayuda... ...en las que les apoyamos en una serie de materias concretas... ...desde innovación, desde consolidación del negocio... ...todo lo que podamos ayudar al empresario... ...lo va a tener de mano del INDEC... ...y luego por supuesto importantísimo... ...todo lo que es contenido... ...hay que darle contenido, hay que darle fuerza... ...para que esas empresas tengan mayor energía para vender. El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo... ...por ejemplo, ha propiciado que haya un 75% de ocupación... ...en el vivero de empresas ubicado... ...en el Baobab del Polígono Tecno Córdoba... ...muchos de ellos son emprendedores... ...que a unas habiendas de los riesgos... ...han hallado una oportunidad... ...otro organismo inmerso en la aplicación... ...de políticas activas de empleo... ...es la Cámara de Comercio con planes como el PICE... ...el Programa Integral de Cualificación y Empleo... ...el año pasado contó con unos 900 participantes... ...y algunos de ellos han estado contratados... ...a jornada completa durante seis meses... ...aunque en comercio exterior y ofertas de trabajo... ...en países europeos... ...también generan oportunidades... ...aunque ya quisieran ofrecer algunas más. Tenemos que trabajar más... ...ofertando personas más formadas... ...y más cualificadas a las empresas... ...y consiguiendo cubrir los puestos de trabajo... ...que nos demandan las empresas... ...que muchas veces nos encontramos... ...que la formación... ...o las personas que tenemos para ofertar las empresas... ...pues a lo mejor no cumplen todos los requisitos... ...que ahora mismo están demandando las empresas... ...entonces tenemos que ser capaces de unir... ...la demanda que tienen tan específica las empresas... ...con la cualificación, la experiencia y la formación... ...que tienen las personas que están buscando empleo". Una tendencia en torno al paro que debe cambiar... ...para ver más ciudadanos orgullosos de desarrollar su vida... ...en Córdoba y provincia. El Día Internacional de la Mujer convocó a cientos de miles de personas... ...por todo el país a través de diferentes manifestaciones... ...en la lucha por la igualdad de género. En nuestra ciudad, adultos, jóvenes y niños... ...apoyaron a las mujeres para que sigan rompiendo barreras. Adultos, jóvenes, niños... ...todos hicieron que el color morado predominase... ...en el centro de Córdoba capital durante la jornada... ...de este domingo 8 de marzo... ...así como multitud de pancartas a favor del feminismo... ...y en contra de actitudes machistas. La plataforma Nosotras Decidimos de Córdoba... ...logró congregar a unas 8.000 personas... ...en las principales calles de la ciudad... ...bajo un lema, ante la barbarie, feminismo... ...las mujeres nos organizamos, luchamos y avanzamos. Una marcha que concluyó con la lectura de un manifiesto reivindicativo... ...por la libertad de las mujeres contra los discursos ultraderechistas... ...el endurecimiento del código penal contra los violadores... ...o el final de la brecha salarial... ...aunque la reclamación más aplaudida... ...fue esta. Apoyamos las reivindicaciones de las compañeras del Tren de la Dignidad... ...exigimos a la Junta Andalusía, a la del trifachito... ...que apoye las asociaciones feministas... ...que el IAN ha dejado sin recursos. Representantes políticos también formaron parte de este acto... ...sobre todo mujeres... ...además de la nueva directora del Instituto Andaluz de la Mujer... ...laura Fernández, que defendió en Córdoba... ...la unidad en un feminismo sin etiquetas. Tenemos que educar en igualdad a las niñas y a los niños... ...y por eso desde el Instituto Andaluz de la Mujer... ...promovemos actuaciones de coeducación... ...y por supuesto estamos todos en contra de la violencia de género. El acto transcurrió en un ambiente festivo y animado al ritmo de una batucada... ...aunque no faltó el recuerdo a las víctimas de la violencia machista... ...que se escenificó con personas tumbadas y cubiertas de plástico... ...en plena Ronda de los Tejares. Uno de los eventos más destacados que se ha celebrado en torno al 8M... ...ha sido el mercado artesano que se ha desarrollado... ...en la calle Capitulares todo el fin de semana... ...cerca de 30 expositores presentaron diferentes productos al público... ...tales como zumos ecológicos, cosméticas, textiles... ...escuerao, cerámica o reciclaje. Otra actividad enmarcada dentro de la programación del Día Internacional de la Mujer... ...de la Delegación de Igualdad y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba... ...fue el concierto de María Pelá el pasado sábado en la Plaza de la Corredera... ...a las 9 de la noche. La cantaora malagueña ofreció su original espectáculo flamenco... ...en el que destacaron sus curiosas letras... ...y desbordantes ritmos a cientos de personas... ...que disfrutaron de las mejores canciones del artista andaluza. La Asociación Al Alba ha celebrado este lunes... ...su 32ª Marcha Popular en Defensa de los Derechos de la Mujer... ...una convocatoria que ha reunido en el Distrito Suroeste a unas 100 mujeres... ...y junto a ellas ha estado presente el alcalde de Córdoba, José María Villido. Paralelamente en el barrio de Fátima... ...se ha celebrado otra Marcha por los Derechos de la Mujer... ...donde cientos de alumnos de los centros del IES Gran Capitán y Blas Infante... ...han estado acompañados del Colegio de Educación Primaria... ...como el Seneca, Juan Rufo, Aljosani y Concepción Arenal. La última actividad en torno al 8M de hoy... ...ha reunido a Inmaculada Troncoso y a Lourdesarrollo... ...en el Teatro Duque de Rivas de la Capital... ...donde han asistido a la escenificación de una obra de teatro... ...con motivo del Día Internacional de la Mujer... ...realizada por el alumnado de la Escuela Superior de Arte Dramático... ...contra el machismo. Si él comenta sobre asuntos de los demás... ...está manejando información. La Parroquia de San Nicolás acogió este pasado sábado... ...un concierto de marchas profesionales... ...organizado por la Hermandad de la Sentencia... ...estas y otras noticias se las presentamos en la siguiente batería de breves. La Parroquia de San Nicolás de la Villa acogió este sábado... ...un concierto de marchas profesionales... ...a cargo de la banda de música Nuestra Señora del Águila... ...de Alcalá de Guadaira, Sevilla... ...que viene acompañando desde 2008... ...a la titular Mariana de la Hermandad de la Sentencia... ...Santísima de Gracia y Amparo... ...que fue encargada de organizar este acto... ...en el transcurso del mismo se estrenó una nueva marcha... ...para esta bendita imagen titulada por Tu Gracia y Amparo... ...compuesta por Daniel Albarrán... ...y donada por un grupo de hermanos... ...un regalo que viene a sumarse a la conmemoración en este 2020... ...del 75 aniversario de la Fundación de la Hermandad de la Sentencia... ...cuyo Cristo presidió hace 10 días... ...el Vía Crucis de las Cofradías de Córdoba. La Junta de Gobierno local ha aprobado este lunes... ...la vuelta a los nombres populares... ...de las calles ahora rotuladas... ...como Foro Romano y Avenida del Flamenco... ...nombres a los que ya no les queda mucho... ...para identificar sendas vías... ...ya que según ha informado el Teniente de Alcalde de Presidencia... ...en el Ayuntamiento Miguel Ángel Tórrico... ...a lo largo de esta semana... ...ambas calles pasarán a llamarse Cruz Conde y Vallellanos respectivamente... ...con este renombramiento... ...que sí cumple ahora con la Ley de Memoria Democrática de la Junta... ...Tórrico celebra haber dado carpetazo... ...a una polémica que nunca debió crearse. La Asociación Adebida ha sido galardonada... ...en la primera edición del galardón Monseñor Antonio Gómez Aguilar... ...convocada por la Fraternidad del Cristo de la Providencia... ...de la Parroquia de la Trinidad que lo ha instituido... ...para mantener viva la labor que este gran sacerdote... ...realizó a favor de los más desfavorecidos. Adebida es una entidad muy conocida... ...por la labor que realizan en favor de la vida... ...su objetivo es ofrecer una alternativa... ...que permita a las mujeres ante un embarazo inesperado... ...enfrentar su situación con dignidad. Hay que decir que en los últimos dos años... ...esta ONG ha ayudado a más de 500 mujeres... ...que continuaron con sus embarazos... ...y a sus pequeños llegando su acción... ...en conjunto a unas 1.500 personas. Éxito rotundo en el desfile benéfico... ...que la Iglesia de la Magdalena... ...cogió el pasado viernes... ...en favor de la Asociación Sonrisa de Lunares... ...dedicada a ayudar a personas enfermas... ...que no disponen de los medios necesarios... ...en la cita participaron las firmas... ...Cariolaba y Bordado Flamenco y Sergi Tapiju... ...y según el presidente de la entidad Luis González... ...los fondos recaudados serán destinados... ...a la compra de un vehículo... ...que la asociación utilizará... ...para visitar a domicilio... ...a niños que necesiten cuidados paliativos. Y en Cultura, la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba... ...inaugurado este lunes el programa Marzo Escena 2020... ...en el que el alumnado de la escuela... ...participará durante todo el mes... ...en diferentes tipos de actividades... ...algunas de las cuales estarán abiertas al público en general. La Escuela Superior de Arte Dramático... ...ha inaugurado este lunes Marzo Escena... ...uno de los proyectos destacados... ...en el ámbito cultural para Córdoba... ...en el que durante todo el mes... ...se sucederán actividades, conferencias... ...o talleres protagonizados... ...por el alumnado de la propia escuela. Actividades culturales muy interesantes... ...que van a abrir a la ciudadanía de Córdoba... ...pues van a ampliar... ...la oferta cultural que puedan tener. En total y como parte de su doedécima edición... ...Marzo Escena prevé entre 10 o 12 actividades... ...o representaciones... ...en las que el arte escénico contemporáneo... ...será la piedra angular. Tenemos un amplísimo número de actividades... ...que por supuesto están algunas más dirigidas... ...a nuestra comunidad educativa... ...son más técnicas... ...pero por supuesto todas están abiertas a la sociedad... ...para que podáis compartir... ...todo nuestro trabajo y todo nuestro entusiasmo". Entre ellas destaca por ejemplo... ...el Holocausto del Amor... ...un taller de investigación... ...dirigido por el director de la compañía Actos Íntimos... ...el creador Santi Senso... ...en el que desde el martes hasta el jueves... ...el alumnado reflexionará y experimentará... ...la hipotética posibilidad de vivir... ...en un mundo sin amor. "...también esperamos un poco sorprendernos... ...y que nos sorprendan también ese... ...ya no el talento sino el talante... ...la fuerza, la valentía... ...de no sólo los actores y actrices... ...sino también los espectadores y espectadoras... ...que se atrevan... ...a formar parte de esta dramaturgia... ...viva de este Holocausto del Amor". Además otros creadores consolidados en el panorama nacional... ...como los dramaturgos Pablo Iglesias o Gracia Morales... ...o el actor vallisoletano Alberto Velasco... ...participarán durante todo el mes... ...en este más que interesante... ...Marzo Escena. En deportes el Córdoba Club de Fútbol... ...cayó dando muy mala imagen este domingo... ...ante el FC Cartagena... ...los blanquiverdes se sitúan ya... ...a dos puntos del playoff de ascenso a segunda división. Dolorosa derrota del Córdoba ante el Cartagena... ...más allá de perder ante un rival directo... ...por la forma en la que se produjo... ...ya que el conjunto blanquiverde... ...fue superado de principio a fin por el conjunto alvinegro... ...y en ningún momento estuvo cerca de puntuar... ...no fue cuestión de intensidad ni de actitud como otros días... ...sino simplemente de diferencia de calidad y de juego... ...entre dos plantillas confeccionadas para lo mismo... ...con las bajas obligadas de Yeté y Willy por lesión... ...e Imanol García por sanción... ...Raúl Agné se obvió obligado... ...a hacer modificaciones en el once titular... ...dejando fuera del mismo a Iván Robles... ...uno de los jugadores más regulares del equipo... ...y dando entrada a Raúl Cámara... ...que en la segunda parte se marchó entre pitos... ...al ser reemplazado por Moutinho... ...el Cartagena con un dominio aplastante sobre el Córdoba... ...se adelantó a los 20 minutos por mediación de su capitán Andújar... ...que aprovechó un balón suelto dentro del área... ...tras un córner para hacer el 0-1. Yo creo que la cagada viene de la semana pasada... ...es cuando la cagamos de verdad y es una mala repercusión... ...y al margen de eso que al fútbol... ...pues durante dos semanas parece que... ...todo se ha ido al carácter... ...cuando hace dos semanas no hay que saber. Cuando apenas había transcurrido un minuto de la segunda parte... ...de nuevo Andújar fue el más habilidoso dentro del área de Becerra... ...para establecer el 0-2 de cabeza... ...en una nueva jugada a balón parado... ...desde ese momento un quiero no puedo de un Córdoba Club de Fútbol... ...que encadena dos derrotas consecutivas... ...y se afianza en la quinta plaza... ...el Cartagena por su parte... ...salió líder del Arcángel... ...dejando a nueve puntos a los cordobesistas... ...muy tocados anímicamente... ...y Agné cerca de su destitución. Como ánimo pues... ...la cabeza baja... ...e intentar pues... ...entre todos es el momento de trabajar... ...es seguir trabajando, de estar juntos... ...y de pues... ...intentrarse a todos... ...tos años de este bache... ...y volver a la senda del equipo que... ...que habíamos ido anteriormente. Este domingo el Córdoba visita al San Fernando... ...que se distancia de tan solo un punto de los blanquiverdes... ...y si no consiguen la victoria... ...darán un paso atrás importante en la lucha por disputar... ...el playoff de ascenso a final de temporada. Y en Balonmano... ...victoria cómoda del Córdoba de Balonmano... ...Cajasur ante su público... ...frente a la Menabar Zaraut... ...en un partido... ...donde fue los 60 minutos por delante en el marcador... ...ya son 19 puntos los que suman... ...los de Jesús Escribano. El Cajasur Córdoba de Balonmano... ...se impuso con autoridad a la Menabar Zaraut... ...el pasado sábado en el encuentro correspondiente... ...a la vigésimo primera jornada de liga... ...los granates mandaron en el marcador desde el principio... ...gracias a una sólida defensa... ...con buenas actuaciones de los dos porteros del conjunto cordobés... ...Fernando Torres y Fede Mijail... ...los cordobeses abrieron brecha en el marcador... ...en los primeros 30 minutos... ...y se marcharon al descanso con una ventaja de 14 a 10... ...pieza clave del partido... ...fue el puertorriqueño Jorge Nazario... ...que superó la centena de goles en la división de Norplata. Yo creo que todo eso es gracias... ...al trabajo duro, al esfuerzo que uno da día a día... ...los entrenamientos, yendo a gimnasios... ...y ahí está el resultado en uno mejorar su nivel... ...en cada entrenamiento que tú hagas más fuerte... ...obviamente va a mejorar mucho más en tu rendimiento". En la segunda parte el conjunto guipuzcuano... ...redujo a la distancia tan solo dos goles... ...y puso algo de emoción al partido... ...sin embargo, los de Jesús Escribano... ...controlaron el ritmo del encuentro... ...y mantuvieron la contundencia defensiva... ...para frenar a su rival... ...finalmente victoria con seis goles de ventaja... ...de los granates que ya alcanzan... ...los 19 puntos en el campeonato... ...a falta de 10 jornadas... ...próxima parada, Alco Vendas. "...es un equipo que está un poco nadando... ...entre la parte de arriba y la de abajo... ...y quizás puede ser un sitio donde podamos aprovechar... ...intentar sacar algo... ...que nos vendría estupendamente a la hora de... ...en el tema clasificatorio... ...el que gane fuera... ...va a dar un paso de gigante... ...porque estamos todos los de atrás... ...más o menos sumando en casa... ...y perdiéndolo fuera". Y en Atletismo Córdoba se sumó este domingo... ...a la celebración del Día Internacional de la Mujer... ...con una nueva edición de la Pin Running... ...una prueba deportiva de carácter festivo... ...que organizó Cadena 100... ...y en la que las participantes... ...mayoritariamente mujeres... ...reivindicaron a través del deporte... ...el papel cada vez más importante... ...de este colectivo en la sociedad... ...la Pin Running forma parte este año... ...del nuevo circuito local de carreras populares... ...y la victoria fue... ...para Raquel Hernández... ...que con un tiempo... ...de 17 minutos y 49 segundos... ...fue la ganadora de la prueba... ...de 5 kilómetros. Conozcamos ahora la previsión meteorológica... ...en Córdoba y sus municipios... ...para la jornada de mañana... ...se prevén cielos despejados... ...con una máxima en la capital de 27 grados... ...y una mínima de 8. Frama, tu centro óptico auditivo... ...patrocina el tiempo. Hoy lunes 9 de marzo... ...cielos despejados y temperaturas en ascenso... ...en Córdoba la temperatura máxima... ...ha sido de 23 grados... ...y la mínima de 6... ...en la provincia también cielos despejados... ...la temperatura más alta en Palma del Río... ...con 24 grados... ...la más baja en Pozo Blanco y Montoro... ...con 5. Para mañana en Córdoba continúan los cielos despejados... ...que vendrán acompañados... ...de una considerable subida de temperaturas... ...la máxima subirá hasta los 28 grados... ...la mínima hasta los 7... ...en la zona sur de la provincia... ...cielos prácticamente despejados... ...y subida de temperaturas... ...en Montilla la temperatura máxima... ...sube a 26 grados... ...y la mínima a 9... ...en Priego de Córdoba... ...la temperatura máxima sube a 23 grados... ...la mínima a 7... ...en la zona centro... ...misma tónica en los cielos y temperaturas... ...en Montoro... ...la máxima sube a 26 grados... ...y la mínima a 7... ...en Palma del Río... ...la temperatura máxima sube a 28 grados... ...la mínima hasta los 9... ...en el Norte Sol... ...y temperaturas altas... ...en Fuente Ovejuna... ...la temperatura máxima sube a 24 grados... ...y la mínima hasta los 7... ...en Pozo Blanco la temperatura máxima sube a 25 grados... ...y la mínima a 7. Hasta aquí el informativo de hoy... ...volvemos mañana... ...con toda la actualidad de Córdoba y provincia... ...recuerden que pueden seguir informados... ...las 24 horas del día... ...en la plataforma digital de Onda Mezquita Televisión... ...ahoracordoba.es... ...y a las 9 y media... ...comienza... ...un nuevo programa de Por la Escuadra... ...donde se analizará... ...la actualidad del deporte córdobés... ...y en especial... ...ese Córdoba Club de Fútbol Cero... ...Cartagena 2... ...hasta mañana. ¡Gracias!